Embajadora, muchas gracias por presentar esta entrevista. Y presentar a Sasha, nuestra artista que vive en México y admira México. Y yo sé que lo admira desde la más profunda parte de su corazón. Yo personalmente estoy muy orgullosa, muy orgullosa realmente de Sasha. Porque como ha dicho antes, yo creo que los artistas y artes son el más importante vehículo para la promoción de un país. A través de los ojos de artistas se presentan los sentimientos, se presenta cómo nos vemos. Y ellos nos ayudan mucho a acercar a la gente, borrar las fronteras y borrar los estereotipos que existen. Entonces yo creo personalmente mucho en la fuerza del arte. Y ese trabajo de presentación cultural yo creo que es uno de los principales enfoques que tenemos aquí en la embajada. Nuestra embajada es muy pequeña, pero el arte y los contactos entre los artistas y el pueblo son muy importantes. Porque hacen de comprender uno a otro, una nación a otra nación. A través de la presentación artística, artistas señalan muy importantes acontecimientos o cosas. ¿Qué está pasando en la sociedad? Entonces a través de los ojos de artistas podemos hacer una autoreflexión. Tanto como las personas, como las naciones. Y los artistas señalan la realidad, pero lo señalan por su manera, por su propia expresión de arte. Y buscar el mensaje. Y eso yo admiro mucho en Sasha. Y admiro mucho como una artista eslovaca puede comprender otra cultura. Y ella en realidad ahora yo creo que sería una excelente mensajera para México. Es para Eslovaquia aquí en México, pero también para México. Porque la comprensión que ella tiene de las culturas originales es impresionante. Eso me impresiona, cómo conecta con la gente mexicana. Y lo podríamos ver porque esa velada o esa inauguración, esa exposición, no es solamente, es la principal protagonista de Sasha. Pero un artista mexicano que nunca conoció antes Sasha, nunca ha visto su obra, él podría encontrar las mensajes de Sasha perfectamente. Y eso me impresionó, esa sintonía que puede existir entre dos personas. Que uno nace en un continente europeo, uno que en un continente norteamericano. Y cómo pueden expresar la misma cosa a través de dos diferentes ramas de arte. Sasha es pintora y el poeta es poeta. Entonces, la palabra y la fuerza de la pintura se mezclaron esta noche aquí en Puebla. Y esa sintonía que encontraron esos dos artistas, yo quería que también lo encontráramos entre los dos pueblos, entre eslovacos y los mexicanos. Dos cosas maravillosas, ¿no? Un encuentro de dos pueblos en un espacio como ese. Me merece el espacio Galería Las Conchas en relación con la presentación y dimensión de la cultura, que al final de cuentas es el espacio donde sucedió la magia hoy día. Es difícil expresarlo con palabras porque me quedé realmente muy impresionada. Agradezco de todo mi corazón Las Conchas, Galería y Café, porque lo que hicieron hoy, ese evento, cómo lo organizaron, cómo se llevó a cabo, fue una excelente mezcla de diferentes tipos de arte. Porque teníamos obra de Sasha, teníamos poesía, y se juntó también música de autor eslovaco que acompañaba esa poesía. Entonces, ese encuentro yo quería que lo encontráramos también en la vida cotidiana y esa sintonía también que lo vean, porque los artistas siempre envían algunos señales también a nuestros líderes, a nuestros políticos. Entonces, Galería Las Conchas ha hecho una labor impresionante y excelente. Y en realidad, en el ambiente de amistad, de comprensión que crearon, el edificio y la galería es realmente preciosa. Es difícil, como le dije, expresar todo lo que sentí durante el acto de inauguración con las palabras, lo que se siente en el corazón.